A mis hijos les dio hambre, y como yo soy el hombre, yo tuve que salir, tuve que hacerlo pa' sobrevivir Y yo sé que salí en el toque de queda, a esa hora más te da hambre a cualquiera Y yo que vivo del día a día, ahora me entopo con mi cuerpo en la acera Ahora se me enteró hoy, mientras mi hijo nace, yo no le hice nada señor oficial, coño eso no se hace No llores por mi bebé, desde el cielo yo a ti te cuidaré, tú cuida el bebé No llores por mi bebé, desde el cielo yo a ti te cuidaré